Saludos mi gente, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenidos a mi canal de YouTube de Alberto Villar. Estamos perdidos, no pudimos grabar hoy, no pudimos hacer en vivo, puesto que estuvimos medio malos de la gripe. Bien, pero por aquí estamos con energía, una energía positiva que siempre nos caracteriza. Señores, caso de la rosa, usted sabe que se está poniendo cada vez más. No he podido ver nada hoy, para serle sincero, no he podido hacer absolutamente nada. Ahora mismo estoy entrando al docket, estoy reaccionando ahora mismo, ahora mismito. Y pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parece que sí. Y hoy, 26, pues sufrimos otra, o sufrió el docket, otra modificación. Así que sigue el cambio, bien. Sigue las cosas cambiando a favor del niño. En este momento vamos a traerte, perdón que estoy un poco desanimado por la gripe, unos audios, señores, bien chéveres en realidad. Unos audios bien chéveres y que usted, yo sé que se va a reír como nunca. Y hay un audio bien serio donde alguien dice haber hablado con Derek Rosa. Bien, yo no sé, le voy a ser sincero, que no sé qué decir, no sé qué decir, pero yo quiero que usted lo escuche, quizá mucha gente ya lo ha escuchado, y al final vamos a hablar algo de Verdecia y un personaje que se está haciendo no viral, no genera vistas, pero quiere hacerse anotar un poquito y hemos estado pues dándole ese privilegio, ¿verdad? Quédense ahí, quédense ahí hasta el final para que ustedes sepan quién es. Vamos allá, señores, todos siempre a defender a Derek Rosa. Vamos a iniciar con eso y vamos a dejar lo de quién habló con Derek Rosa para el final. Vamos a escuchar este audio, señores, que usted sabe de quién es. Vamos a escuchar ese audio, vamos a escuchar ese audio. Dejame buscarlo. Creo que lo tenemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Excelente, muy bien. Escuche esto, con la voz usted va a saber quién es ya. Hicieron en Cannes, en el Festival de Cannes, yo soy la productora. La película se llama F, la F, una sola F nada más, F se llama la película. Y fui elegida por el Festival de Cannes, para ir al Festival de Cannes a proyectar mi película. Y esta que está aquí, se fue a París. Regia Divina y caminó a las sombras rojas del Festival de Cannes. Esa es la experiencia que yo tengo. Sí. Bueno, he hecho otras cosas más, pero esa ha sido una de las más importantes porque me eligieron para el Festival de Cannes, la esquina de Cannes, que es un prestigio ya y un honor que te elijan como cineasta en el Festival de Cannes. La primera película que hace y te eligen. Entonces, tú crees que yo voy a tener vergüenza, yo tengo una tabla. Yo no sé, tú me puedes decir a mí lo que a ti te salga del entrecoño. Yo soy la jefa mía. Yo soy la jefa mía. Mira, si a mí me afectara lo que tú me dijeras, me tendría que botar del trabajo yo misma para decir, mira niña, estás despedida de la vega. Estás despedida. Estás despedida porque la gente en TikTok está diciendo que tú eres momo y la gente en TikTok está diciendo que tú eres una arrebatada y una criminal. ¿Qué? Criminal. No, mira, le voy a pagar mil dólares a que me busque y me encuentre el momo de arrestada. Vamos para ahí, ven para acá. Mil dólares. Ven para acá, para chelar. Ven para aquí, ven para aquí. La callaron, la callaron. Pedro, Pedro Roja la calló. Pedro Roja ahí como que la calló. Parece que Pedro Roja se dio cuenta que estaba hablando de más. Pero eso, ese no es el asunto. Son dos cosas, son dos asuntos. El primero, el primero, el primerito, es que me mandan una captura de pantalla de la actora, productora de película, actriz principal, y me dicen, pero, pero ¿qué fue? Porque ella está, usted sabe, humillando a la gente como que ella es, tú sabes, como la canción, ella es, ella es, la canción aquí en República Dominicana. Entonces, me envían estos señores, me envían estos, esto es uno, pero lo último para el final, siempre se queda, ¿verdad? Me envían estos señores, atención aquí la productora, busquen el fallo, ustedes búsquenlo el fallo, ustedes búsquenlo ahí el fallo, búsquenlo ahí, a lo que yo reviso otra cosa. Búsquen el fallo, díganme qué hay ahí. Ja, 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 hay Alicia, es muchos meses dándole en espera. Señores, esas son las letras de la Queen Vega. Esas son las letras de la Queen Vega. Señores, estoy casi, todos saben, si me sale, es la gripe. qué cosa eso está fuerte señores eso está fuerte productora de película, actriz qué sé yo, no sé elegida, teatrista se me olvidó no son dos, son tres cosas ya ustedes saben la gente ahí le dio y le dice bueno mi hija tiene que aprender a escribir y le dice alguien ahí, se escribe muchos meses con ese ese es lo primero lo segundo es de que ella está alardeando y está diciendo que ella es rica yo creo que, bueno no vamos a entrar mucho en chimoteo en realidad, porque eso es chimoteo pero como son como es contra los antideres vamos a darle, vamos a darle yo quiero que usted mire esto ahora para que usted me diga qué usted opina usted sabe en un live que ella dijo que ella era empoderada y que ella tenía su cuarto que ella era empoderada que tenía su dinero que ella es millonaria que ella es rica ella dice pero yo quiero que usted pues vea esto señores dele me gusta a lo que lo envío se me olvidó buscarlo dele me gusta a lo que envío se lo envío déjeme ver déjeme verlo no lo puedo tener muy lejos acá lo tengo acá lo tengo acá lo tengo que perfecto automáticamente vamos a la pantalla la empoderada señores la empoderada esto está esto está esto está señores me van a decir chismosos contra los proderes díganme todo contra los antideres díganme todo lo que quieran todo lo que quieran este es un post de ella de la Queen en el 2023 octubre subido lo subieron en TikTok la gente de TikTok está fuerte señores lo subieron en un TikTok donde la millonaria dice hola a todos los amigos mi hija Isabela está rising money para su clase de teatro para poder participar en una competencia en tampa de teatro este año Dios mío está gripe me va a matar si pudieran donarle estaremos agradecidos según esto que subieron en TikTok estaremos agradecidos apoyemos a los futuros artistas ella hace mucho teatro musical que concuerda con lo que ella dice que es o sea que su hija respeto para su hija obviamente pero concuerda con lo que ella está diciendo hoy ayer cuando digo de hoy es hoy en la actualidad va a matar la gripe señores entonces su hija parece que le está siguiendo los pasos pero la millonaria está haciendo una recolecta señores que cosa apoyemos a los futuros artistas en las posiciones de tu trabajo como artista en los diferentes grupos bueno entonces eso es la última cosa antes de entrar con Derek una información que hay de Derek Rosa es la siguiente ustedes saben que del Verdecia Verdecia perdón está sonando mucho y llamó mi atención esto lo siguiente señores vamos a ponerla a sonar un poquito si le vamos a aprender el algoritmo a la Queen Vega con esto que vamos a hacer señores no es mucha coincidencia ah Pedro le comenta abajo no es mucha coincidencia que la ex compañía porque ustedes saben que la Clashuro ella misma lo dijo me dio la razón en lo que dije en lo que saqué no es mucha coincidencia que se llame así ustedes no creen como que es mucha coincidencia como como de señor del Verde señor Verdecia señor del Verde señor Verdecia será será que tu opinas déjamelo en comentarios señor del Verde será igual a señor Verdecia vamos a aprenderle el algoritmo a esta muchacha que quiere prosperar en Youtube pero de una manera que ya usted sabe como que se lo estamos aprendiendo señor señor del Verde señor Verdecia déjame en los comentarios que tu opinas ahí voy a dejar ese libro ahí y me voy atención mi gente atención a que ustedes no saben quien aparece quien apareció nada más y nada menos que vamos a escuchar quien dice hablar quien dice haber hablado con Derek Rosa lo escucharemos en audio porque hoy no he podido dar un en vivo chévere por esta gripa pero vamos a escuchar Dios mío lo que le tengo que decir a todos es que tuve el placer de hablar con Tony el padre de Derek me voy a ver con él la semana que viene no le puedo decir lo que hablamos pero vamos vamos a ver de tu padrino el padrino tranquilo mi amor de todo escuchen bien sabe todo lo que está sucediendo él conoce a todo el mundo él sabe de todo de todo no decir de que de que estuvimos hablando y eso pero yo le dije a él que si podía decir que tú sabes que yo estaba en comunicación con él y él pues supuestamente me dijo que sí que no hay ningún problema o dame un momentico espérate aquí tengo están oyendo bomba bomba siempre con la bomba sí porque yo yo me estaba comunicando con el guardia que él me daba mucha información del niño porque yo quería tener ese placer ya que yo soy amiga de Irina de hablar con con Derek y él me dijo que no había ningún problema que lo fuera a ver en persona a él para yo tener ese placer ese placer y hablar con el niño por teléfono como para ver en persona en persona en persona ese placer y hablar con el niño por teléfono en persona pero por teléfono no puedo ver no puedo hacer nada pero por lo menos vamos a hablar con él que cosa ha dicho cómo está el niño qué sabe del niño pídanos para acá bueno de parte de él no me dijo nada sobre el niño parte del guardia es el que está más cerca ahí tú sabes con el niño en la cárcel y lo que el niño estaba haciendo muy bien lo atienden porque lo están atendiendo muy bien el niño come el niño incluso come cosas que muchos en la cárcel no comen también me dijo a ver me dijo el guardia que también él tiene entendido que él sabe que hay mucha gente que lo están apoyando demasiada gente el niño está muy contento y bueno lo mismo hoy es que hoy el padrino en lo que está oigan el padrino en lo que está que si el papá sabe que él le pone dinero sabe todo él sabe que que le ponen tú sabes que hay mucha gente que le ponen dinero él sabe él sabe de ti claro padrino que le ponen de ti y no sabe la demanda que me puso la primera dama no sabe de eso no, no no me ha hablado de eso por teléfono lo único prácticamente que hablamos fue de unas cosas que yo le tengo que llevar a él en persona y bueno ya cuando esté allá con él entonces hablar la gente que no sabe que yo sé quién tú eres ¿qué sabe? ¿cómo ve el caso del niño? tiene que explicar pero dime padrino bueno el caso del niño ¿ustedes se acuerdan de un atelcado que tuvo Lizy que la ese fue con el padrino ¿no? acerca de de que la amarraron de que la secuestraron y justamente la llamada fue con el padrino ¿qué coincidencia? segundo ¿ustedes no han notado que todo el mundo está como activo ahora con dele como que todo el mundo está saliendo como te digo no tengo que ocultarlo no hay que ocultar nada va en buenos pasos y y todo el mundo de la familia sabe que el niño va a salir todo el mundo está contento nadie ¿cómo decirte? lo que quieren escuchar de parte de la familia no lo van a escuchar ya ¿cómo decirte? el que va a dar la noticia va a ser Vice es el es el es el es el es el que va a dar la noticia cuando el niño ya salga pero que todo el mundo está consciente quiero que sepa que todo el mundo de la familia sabe que que el niño va a salir pronto eso es lo más importante y nada sí eso se sabe hay que seguir es que a ver como le puedo decir ya con las pruebas que a ver ¿cómo se lo puedo decir? porque tampoco no quiero decir algo y meterme en problemas ¿me entiendes? ¿qué dice? ajá lo importante es que lo que yo quería comunicarme con con Tony lo pude hacer y y si Dios quiere hablar con el niño por lo menos escuchar su voz y darle saludos de parte de todos que todos estamos pendientes de todo que lo queremos mucho que va a salir pronto tú sabes cosas así que el papá me va a decir lo que yo puedo hablar por teléfono porque como les digo no puedo decir muchas cosas cuando hablo con el niño bueno bueno señores ya ustedes escucharon ustedes escucharon esto está fuerte muy pero muy fuerte pero nada así es la vida así es la vida dígame que usted pide en la caja de comentarios pido mil disculpas que no pude estar en vivo hoy con usted pero mañana estaremos activos si Dios quiere y lo permite estamos recuperándonos estamos tomando mucho té y sé que mañana estaremos ready de la gripe pero quise dejarle este regalito por aquí antes de dormir bendiciones dale me gusta al video dime en los comentarios que te pasó y si me extrañaste ¿no? Dios te bendiga Dios te guarde y si me extrañaste